Un fraternal saludo para videos de Nelson y Cobán Noticioso, bueno pues año con año tenemos la tradición en esta su casa de elaborar artísticos nacimientos, este año pues no podía ser la excepción y este año nos encontramos, esta oportunidad nos encontramos en el primer nacimiento de esta su casa y bueno pues está elaborado con imágenes de vestir, imágenes de tamaño pequeño podríamos decir que son de 16 centímetros de alto y todas pues están cuidadosamente ataviadas a la usanza hebrea y hemos utilizado también pues otros materiales para elaborar las estructuras, también vemos en la escena principal de este año pues que el niño Jesús viene acompañado por una corte celestial por un conjunto de ángeles, querubines, serafines, también pues viene sobre una chispa, sobre una chispa de luz con nubes elaboradas con nubes de tul y duropor y bueno pues realmente ha sido un trabajo bastante minucioso ya que pues todo se elabora a escala, cuidadosamente los detalles, las técnicas y realmente pues pues es un trabajo muy laborioso que se hace con mucho cariño, con mucho amor y pasión año con año para conmemorar así el nacimiento de Jesús, también pues todo esto está complementado con palmeras elaboradas a mano, también vemos las nubes como ya les decía que fueron confeccionadas en tul, realmente pues también es otro trabajo de las técnicas de la altarería tradicional guatemalteca verdad, en cuanto a la elaboración de nubes tanto para los nacimientos como para otros altares, tipo de altares o andas procesionales, también vemos las estructuras de rocas elaboradas con duropor de cartón, con todos encolados con pintura también, con acabados de pátina y también pues está complementado esto pues con todos los detalles que ustedes pueden ver, vemos a los ángeles con instrumentos, a los querubines entre las nubes, a la virgen San José, los reyes magos, los pastores que también están en diferentes actitudes, viniendo a adorar a la imagen del niño Jesús y pues como les decía verdad, todo esto para exaltar el nacimiento de Jesús y que Él es la luz, Él es el motivo principal por el que nosotros los cristianos debemos de conmemorar y celebrar la Navidad verdad y que mejor que elaborando un nacimiento en nuestros hogares verdad, realmente le damos mucha énfasis a otras cosas pero el nacimiento que también ha sido una tradición muy importante en las épocas navideñas en nuestro país y sobre todo en el arte que las personas le ponemos verdad, los artistas le ponemos a cada una de nuestras creaciones pues es parte fundamental de la evangelización verdad que va complementada con esto, que va complementado con estos elementos y que pues se trabaja con muchos meses de anticipación verdad, no se hace de la noche a la mañana y que cuidadosamente se van elaborando. Gracias.